Gracia infinita tan singular, gracia que salva al vil pecador, es ofrecida en el Golgotha, donde murió mi buen Salvador. Gracia, gracia, gracia que Dios da al pecador, gracia, gracia, gracia que salva al pecador. Gracia divina, eterno don, dada a ti y a todo el que cree, tú que deseas su rostro ver, ven a tu Salvador recibir. Gracia, gracia, gracia que Dios da al pecador, gracia, gracia que salva al pecador. Gracia, 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 gracia que salva al peito. Gracia, gracia, gracia que salva al peito. Gracias por ver el video